familia en este canal he recomendado muchos celulares de la marca xiaomi pero hay algunos celulares de dicha marca que eran muy buenos muy recomendables y en este canal se les recomendó porque era una genial alternativa de compra pero al día de hoy 2022 ya a finales del 2022 y comenzar 2023 ya no es una buena opción de compra y el día de hoy te digo cuáles son esos celulares de xiaomi que eran muy recomendables pero ya no valen la pena para que así puedas optar por una mejor alternativa si es la primera vez que estás viendo uno de mis vídeos te invito a suscribirte ahora si le doy la bienvenida a este canal analista te es un canal de tecnología completamente diferente al resto ahora sí comence muchas personas optan por comprar un celular de gama baja y en xiaomi sus gama bajas son muy pero muy recomendados y los gama baja de xiaomi usualmente son los de la serie remy y en este canal se recomendó mucho los celulares xiaomi remy 99a y 9c porque pues familia estos celulares cuando salieron nos brindaban características muy pero muy buenas y nos brindaban especificaciones acorde a su precio o sea eran celulares gama baja gama entrada calidad-precio pero al día de hoy ya salió la siguiente generación que sería el ciaomi remy 10 remy 10 remy 10c y pronto también ya saldrá los nuevos remy 11 por eso familia ya recomendar el celular xiaomi remy 99a y 9c ya no es una buena opción si tú lo tienes genial el celular te va a seguir rindiendo bien pero si ya buscas comprarlo ya puedes irte por las siguientes generaciones ya se quedan un poco obsoletas y personalmente no las recomiendo repasemos un poco la ficha técnica del ciaomi remy 9 el cual tiene una pantalla ips de 6,53 pulgadas el procesador el cual es el media t elio de 80 3 o 4 gigabytes de memoria ram 32 o 64 gigabytes de almacenamiento interno y sus cámaras traseras eran cuatro encabezada por un sensor principal de 13 megapíxeles y su cámara frontal cámara selfie era de 8 megapíxeles su batería de 5 mil 20 miliamperios y una carga rápida entre comillas rápida de 18 vatios como se dan de cuenta pues son unas características relativamente buenas por un precio de 100 120 dólares pero opinión personal como ya le hemos dicho en ningún momento estoy diciendo que el celular sea malo en este canal se recomendó mucho solo que ya no es tan recomendable porque ya es bastante viejo y recomendar un celular gama baja viejo no es tan buena opción es mejor ya irse por el ciaomi remy 10 remy 10 a remy 10c y pronto está por salir los nuevos remy 11c por eso familias que digo que ya no compres estos ya o mi familia quisiera saber tu opinión abajo en los comentarios personalmente buenos equipos pero ya un poco pasado familia deja tu like te suscribes en el botón rojo me sigues en instagram y nos vemos en otra ocasión familia de analista text out